Con ansias de ya arrancar esta nueva aventura y bueno, expectativas lindas, creo que va a ser una linda experiencia. Bueno, es mi segunda temporada ahí, así que ya más o menos conozco la liga. Creo que ha subido bastante el nivel en estos años, según lo que me han contado. Así que bueno, con expectativas de seguir creciendo y mejorando. ¿Has tenido la oportunidad de irte a otro lado y finalmente te decidiste volver? Sí, bueno, he tenido otras ofertas, pero lo que más me ha convencido fue esta. Sobre todo porque ya conocí al club y sé que el entrenador es muy bueno y puedo seguir mejorando y creciendo. ¿Expectativas con la selección, con otros campeonatos? ¿Cómo viene todo eso? Y por ahora solo estoy trabajando en clubes, en temporadas de clubes. Y bueno, el tiempo que estoy acá en Argentina lo disfruto en casa de vacaciones. Bien, ¿hace cuánto estás acá en Jujuy? Hace ya tres meses van a cumplir, así que la verdad que fue un hermoso tiempo para poder compartir con mi familia, mis amigos y nuestra cultura. Así que lo súper disfruto y aprovecho. Mientras tanto estás entrenando también, te mantienes en forma. Obviamente, bueno, es ya mi estilo de vida, así que ya lo tengo súper incorporado al entrenar y lo disfruto. Así que siempre me mantengo haciendo pesas y entrenando de la española. Bien, ¿cómo son los campeonatos allá en Hungría? ¿Se parecen mucho a los de acá de la Argentina? ¿Qué es lo que se puede contar? No, no se parecen en nada, creo, a lo de Argentina. Creo que Europa está un paso mucho agigantado en comparación a la liga de acá. Pero bueno, a mí me ha servido muchísimo la liga de acá para poder irme al extranjero y, bueno, poder seguir trabajando de lo que me gusta. ¿El tema del idioma se complica? ¿Cómo te adapta? Con el inglés, básicamente. Me manejo dentro de todo bien y es nuestra manera de comunicarnos, porque, bueno, el húngaro está un poco difícil. ¿Hay otras argentinas o latinas con vos ahí? Argentinas no. Voy a estar con dos cubanas, una canadiense y, bueno, el resto son húngaras. Bueno, entonces te estás viajando el lunes y la vuelta sería cerca de fin de año, seguramente. No, el año que viene, recién en abril. La temporada dura ocho o nueve meses, depende de cómo nos vaya. Así que, bueno, estaré volviendo recién el año que viene. Muy bien.